El Congreso El Ser Norteño es muy bullo diseño De Matamoros, suelo Tamaulipeco En donde nace la gente con honor Y Matamoros es muy hospitalario Fue tal que llega, le entrega el corazón Y aquel que toma el agua del río Bravo Ya no regresa jamás a su río Ciudad Norteña, heroica Matamoros De Tamaulipas, el centro agricultor Donde primero se repartieron tierra Al campesino y fiel trabajador Por lo que he dicho y saben de mi tierra El ser valiente fue ya el de tradición Y la hermosura de todas sus mujeres Donde concurso, capullos y al lado Tienes tu mar con sus hermosas playas Donde descarga el bravo su cauda Tienes dos puentes para pasar a postir Tienes de todo hermosa y gran ciudad Tienes dos puentes para pasar a postir